La impaciencia, porque nosotros ante la cancha también queremos sumar nuestro punto. Hace mucho que no se gana el local, hace mucho que no se gane. Y la verdad que queremos ganar, al igual que ellos, y es entendible. Así que, pero bueno, sumamos un punto, sabemos que tenemos que sumar toda la fecha. Y contra un gran rival, como dijiste vos, que está metiendo arriba. Tuvimos la altura, no se sintió esa diferencia en la tabla, así que voy al partido, que era un partido parejo. Así que, pero sí, sí, se entiende, nosotros también dentro de la cancha queremos ganar. Desde que arranca queremos ganarnos, así que, pero bueno, vamos a seguir por esta senda. Yo creo que laburando así, como venimos laburando en la semana, o como nos contamos ante los partidos, ante los rivales, yo creo que esto es igual.